Se llama María Celeste Benecchi, nació en Laborde, se crió en Belville, triunfó en Córdoba. Vamos a hacer una síntesis. Vamos a seguir hablando de tus encuentros con artistas. Y una que vino de muy chiquitita, colombiana ella. Shakira. Ah, festejó su cumpleaños en Telemanía. Claro, exactamente. F festejó su cumpleaños. Bueno, ya que estamos de cumpleaños. Está también. Acá está todo, Shele. Está todo acá. Mirá. Está todo mi archivo acá. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Sí, 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 sí que es mejor. Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación. Aquí todo está peor. Pero al menos a un respiro No tienes que decirme No vas a volver Te conozco Nominada para los premios Grammy Un álbum exitoso No solo este, sino el anterior también Todo eso significa éxito Pero nos remontemos a tus primeros pasos ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, comencé precisamente bailando La danza árabe cuando tenía 4 años Esa fue la primera experiencia que tuve Sobre un escenario Que los cumplas Feliz Feliz ¡Qué momento! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Eran los comienzos de Shakira Claro, los comienzos de Shakira Que después terminó siendo una gran triunfadora Indúablemente Sí, pero y esa canción también Sí, hasta el día Pero hasta ahora Pero hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Qué bárbaro! Eh... Pues desisto mi archivo Y bueno, si gran parte de tu vida está acá Y estoy resistiendo a todos los archivos ¡Qué bien! Le vuelvo a mandar un beso al doctor Longo Viste que en algunos tapes Salgo diferente, él me paró acá el cartílago De la nariz, me hizo un puntito Viste que en algunos tapes salgo con la naricita más abajo Y en otro como más No soy tan bueno para darme cuenta de esas cosas No, no, fíjate que hay un cambio El doctor Longo ahí, un puntito ahí me hizo Lo ató y se ve que no se despegó más Mira, está perfecto Respira mejor, te entra el aire Perfecto No, no, era estético Un toquecito estético En unas vacaciones que me dio Zapata Y le aparecí con toda la venda Que necesitaba vacaciones No, no, no me limé hueso No, 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 esa partecita Esa partecita y un puntito Doctor Longo que es otorrino laringólogo Dentro de tu Profesionalismo está también el cuidado La presentación, todo Siempre impecable, buscabas eso Sí, 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 sí Uno trataba Te digo que ahí cuando pasabas uno de los videos Uno de los juegos El otro día haciendo limpieza general Y cosas que guardo Porque guardo siempre muchos recuerdos Encontré esa pollerita rosa Con cuero Y gamusa Que pasaste en el tape Sí Y es de los años que tiene Por supuesto Yo soy impecable Todo guardadita, dobladita En una bolsita Sí, parece nueva Vos la sacala, ponés en una percha Y decís Guau Así que como estoy a dieta con Ravena Estoy haciendo todo el tratamiento de Ravena Encuentito Baje esos quelitos Me pongo la pollerita Y vengo Vamos todavía Al cumpleaños del día Con la pollerita Porque estás haciendo radio hace mucho Sí, sí, sí Y estoy hasta las 5 de la tarde Claro En la cadena 3 Sí Pero ahora podemos largar a las 6, Telemanías Tranquilamente A las 6 Vamos hasta las 2 de la mañana Ah, no, no tiene ningún problema Vamos a conseguir el tiempo El sábado estoy libre, ¿ves? Ah, pa El sábado estoy libre Y bueno, por eso El sábado está libre No, hasta las 5 de lunes a viernes De lunes a viernes Por eso Arrancá Telemanía del sábado Claro, claro Como siempre En vivo En vivo, por supuesto Y vuelta con los artistas En vivo tiene ese piripipi Absolutamente Es sin red pero tiene No, no, no Me encanta el vivo Es único Me encanta, me encanta Te tengo que mostrar el blooper El cangurín ¿Seguro? Cuando me caí del zapato Seguro que cuando me caí del cangurín Me decía Subite el cangurín Pero tenés que probarlo Probá el cangurín Ese sí que lo viste un montón de veces Bueno Lo voy a mostrar Que el nuestro Es el único cangurín Es el cangurín legítimo Es el cangurín enteramente Fabricado en Argentina Son elementos de primera calidad Tanto el acero Como el resorte Divina la publicidad Divina, divina la publicidad Lo peor es que el tipo estaba Hablando bondades del cangurín Bondades El único cangurín El cangurín El seguro del cangurín Subite, subite ¿Se rompió? ¿Te rebalaste? No, no, no No se rebalé No era mala calidad del cangurín No, no era la calidad del cangurín Lo que pasa es que esas botitas A lo mejor era difícil No eran las ideales Era yo la inútil Para andar en cangurín Subiese en cangurín No hay forma Sabía, sabía que podía pasar Qué bárbaro ¿Disfrutás tanto hacer radio Como televisión? Sí, sí, sí Yo soy medio un bicho mediático Así que me gusta todo Tienen cosas diferentes, ¿no? Por supuesto Estás seis horas en vivo Dentro de un estudio de televisión Con un schedule Siguiendo un paso a paso Un orden La radio es calle, exteriores Soy súper callejera Me encanta De una punta a la otra Al norte, al sur, al este, al oeste Kilómetros para allá Kilómetros para acá, para allá Y cero rutinario Porque a lo mejor vos tenés Un schedule, una guía A la mañana cuando entras A primera hora Y van sucediendo cosas En el día, en la vida En la ciudad Que te van cambiando Todo el itinerario Con el cual vos saliste De la radio armado Entonces, dos cosas Totalmente diferentes Absolutamente La rutina a la no rutina El interior de un estudio Un plató A la exterior, la calle La cámara a la mirada de la gente El contacto Hablamos de De la Que de chiquita Frente a un espejo Y con un cepillo Era, ¿no? Con un cepillo de Brayen De mi mamá Cantaba La que se inició allá En Belví La que vino a Córdoba La que Nos contó todo lo que nos contó Pero me quiero detener En la María Celeste Benechi Mamá Ah ¿Te cambió en algo la maternidad? Sí, por supuesto Por supuesto Todo, todo Absolutamente todo Y absolutamente programado También Tenía que nacer en febrero Porque en febrero No teníamos A los chicos Me decía Zapata Por favor No va a buscar bebé Para marzo Ni para diciembre No, no, no Tenía que ser en febrero En febrero En febrero Tal cual Cuatro de febrero Qué obediente Qué aplicada Qué soy Cuatro de febrero Nació Azul Y sí, por supuesto Me cambió en todo Y me encantaría Que ella Seguiera lo mío ¿En serio? Pero no Es tímida Claro Con una madre así extrovertida Ella no Dice No, no, no Pero no la incentivaste de más Ah, no No, sí De más, de menos De todas las formas Claro Porque a mí me gusta mucho Mi carrera Yo la disfruto Esta carrera Es linda Es linda para un hombre Pero es linda para una mujer también Claro Entonces a mí Me hubiese gustado Trasladarle mi experiencia Y que ella Se recibiera de licenciada En comunicación social Sea comunicadora Sea periodista Sea conductora Pero no, no Me salió tímida ¿Qué edad tiene hoy Azul? 17 ¿Ya terminó el cole? Termina este año El cole ¿Cómo será? Recién cuando Pasaste el primer type El de Enrique Iglesias O el de Perales Y vi la mirada mía Cuando yo le preguntaba Que no había visto nunca más eso Vi la mirada de ella Vi los ojitos de ella Y dije Ay No Mira ahora Por ejemplo En las redes sociales Me dice Mira mamá En las redes sociales tuyas Salvo Un cumpleaños Una navidad Una ocasión muy especial Puede ir a una foto mía Porque si no mamá Vos subís fotos conmigo Videos conmigo Y empiezan todos a seguirme Y yo no los conozco A tus seguidores Dice Es tu hermana Y dice Me da vergüenza No, no Es tímida Es tímida ¿Le has dado tiempo A tu hija? Sí ¿Tu tiempo? Por supuesto Por supuesto Aparte Mi hija Bueno Ahora Que tiene 17 años Digo ¿A quién saliste así callejera? Me mira como diciendo No, no, no Le digo A mí Me superás Me supera Claro Porque ella me acompañó A los canales de televisión A los eventos A las conducciones A los shows Entonces ella siempre se movió En mi ámbito Claro Corría en los estudios de televisión Los estudios radiales Ella nace Porque estaba en telemanías todavía Claro, claro Cuando ella nace Yo estaba en telemanías Por eso digo 4 de febrero Bueno, está bien Pará Pero que iba Estaba amamantando Y iba haciendo telemanías Y que la tenía ahí al lado Y la tenía conmigo La tenía al lado Y la llevaba La traía Y venía Y corría Y se crió Dentro del mismo plató Del mismo estudio De los camarines De los pasillos Con los maquillajes Con los artistas Que la tenía zapata Por ahí en brazos Un ratito También, claro Claro, claro Piñón fijo Cuando venía Piñón, tenéme un ratito Porque me la hice divertida Claro, entretenémela Entretenémela Iba a los teatros conmigo Fueron las temporadas Mis operativos Verano de la cadena 3 Conmigo a vivir Durante 3 meses Juntas en Carlos Paz Mientras yo hacía Un operativo verano Y me ha pasado De tener que ir a cubrir A un teatro Y decirle a Piñón Piñón, te la voy a dejar acá En primera fila Yo me voy hasta el otro teatro Porque tengo que hacer tal nota Y ella, súper divertida Volvía de la nota No, mami Nos quedamos un rato Tomá Esperá, quédate acá Que me voy a hacer la otra nota Al otro lado Es decir Típico de hijas De periodistas De conductores Sí, es verdad De nuestros hijos Es verdad Se han manejado así Sí Se han manejado así También con el tema de artistas Es Cero Cholula, por ejemplo Claro, porque se crió Con artistas en camarines En viajes En shows En cenas Claro Casi que ha pasado A ser una normalidad Para eso Claro Exactamente Bueno, pero Vos tenías dos opciones O, no sé Dejarla al cuidado De alguien Y hacer toda Tu carrera sola Digamos O hacer lo que hiciste Y vos elegiste eso Lo que pasa es que nosotros Trabajamos muchas horas Fabián Los conductores Los periodistas Porque trabajamos En nuestro trabajo Y después Tenemos eventos Tenemos conducciones Tenemos reuniones De producción Tenemos Son muchas horas Como para dejarla El cuidado de alguien Entonces yo preferí Sumarla a mi vida Sumarla a mi trabajo La tía es súper buena No molestaba No se encaprichaba Era súper compañera También Entonces Prefería sumarla Prefería llevarla conmigo Bueno Es que ahí me respondiste Lo que te pregunté Cuando le dije Cuando te preguntaba Cuando le decía ¿Le diste tiempo? Sí, claro Le diste todo ese tiempo Sí, todo Todo, todo, todo Y se lo seguís dando Claro Sí, por supuesto Pero ahí no me quiere acompañar A algunos lugares Me acompaña Ay mamá Ya me llevaste Desde chica Todos los años ¿Me puedo ir a la casa De mis amigas? Bueno, está bien Pero el año que viene Sí me vas a acompañar Al próximo ¿Qué quieres seguir? Diseño gráfico Sí Arrancó con que A lo mejor estudió psicología Y yo le decía Periodismo, periodismo, periodismo No Y después me decía No, posiblemente Traductorado de inglés Y yo le decía Periodismo, periodismo, periodismo No Después me salió con que Arquitectura podría ser Yo le decía Periodismo, periodismo Porque viste que Nada que ver Psicología Traductorado de inglés Arquitectura Y después me sale Con diseño gráfico Le dije Periodismo, periodismo No, basta Digo, a lo mejor le gusta Sabés que Solamente Me da un poco de pena Anunciar que vamos A la última pausa No, no, no Estiren, estiren, estiren Hay un poquito más Gracias, Al碟 A la primera pausa A la última pausa Estrendismo A la última pausa A la última pausa Isla Admira A la última pausa En los